¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo unboxing, sí, aquí al canal de... Aquí... Mr. Eddy Games, sí, por supuesto, después de mucho tiempo tenemos nuevo unboxing, claro que sí Y, por supuesto, sí, ¿de qué se va a tratar? Voy a hacerlo así cortito con la cámara aérea Me parece una muy buena idea Y vamos a mostrar una nueva adquisición para el canal, para poder seguir mejorando los streams, para poder seguir mejorando los lives, los videos, todo eso Nos estamos refiriendo principalmente a esto Bueno, ya se deben estar imaginando qué es Bueno, acá tengo la webcam actual que tengo Es una... perdón, ahí se Es una Logitech, pero de 720 Entonces tengo una Logitech de 720 Buenísima, la tengo hace... O sea, ya creo que como un año y algo ya Que tengo esta webcam, buenísima Bueno, ahora últimamente se manda tildando un poco la cuestión de la luminosidad De que a veces como que si está demasiado oscuro me veo muy negro, si hay mucha luz me veo muy blanco y qué sé yo Pero creo que es como una falla de luminosidad, bueno, esta cámara full HD, o sea, es HD, no full HD Recomendada totalmente, no la vamos a dar de baja, claro No es un unboxing de esta cámara, por supuesto, sino que es un nuevo amigo que le va hacer compañía a esta cámara Porque esta cámara no la vamos a dar de baja ni cagando Ya, porque es muy buena y también cuesta su luca, así que tampoco no podemos desecharla de la noche a la mañana Y la tengo acá para hacer una comparación con la nueva adquisición Estoy bastante hypeado, ya Y vamos a proceder a abrirlo, que es a lo que venimos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un unboxing de nuestro nuevo amigo, claro Les presento chicos, nueva adquisición Y bueno, aquí se las tengo, se las presento Es la Logite C920 Teníamos la C520 Que es en HD Y teníamos la C920 que es full HD, viejo Así que nos vamos, me van a ver en 1080p progresivo hermano Y toda la cuestión Esta es como la cámara más pro Que podía encontrar Pero tiene unas características impresionantes En viejo esta cuestión es como tener una cámara de video Como la que estoy grabando este unboxing Espero tenerla para poder Hacer webcam, lives y un montón de cosas más Mientras sabremos esto, estoy muy hypeado Porque me la compré hace más de un par de días ya Y no la he abierto porque estaba esperando el momento Para hacer esta weá de video Y abrirla pues, esa es la idea Ya Vamos a dar algunas especificaciones técnicas De esta webcam Casi cámara monstruosa Ya Bueno, la característica principal obviamente Que graba en 1080p O sea, estamos hablando de full HD Bueno, 1080p Tiene doble micrófono Con cancelación de ruido O sea, si yo coloco el audio de la cámara Se debería escuchar Me debería escuchar exquisito O sea, ni siquiera con una bulla Bueno, los perros no los va a poder No los va a poder bajar Ni los gatos, ni esas cosas Pero sí, otro tipo de ruido Que estén más alejados de la cámara Los va a poder silenciar Y el FUS El famoso FUS Ese como ruido estático Que queda de fondo No debería estar con esta cámara Que tiene doble micrófono Por lo tanto Me debería escuchar Exquisito ¿Qué es lo otro? Bueno Es compatible con todas las aplicaciones Por supuesto Tenemos Skype La última versión Por supuesto Con la última versión de Skype Puedes hacer trabajar esta cámara En 1080p En otras versiones Puedes hacerla trabajar en 720p Pero en esta En la última En 1080p Bueno Otras especificaciones técnicas Que tenemos acá Que la cámara Tiene una compresión De H.264 Es la compresión Que tienen todos Con la que se graban Todos los videos Ahora últimamente Y con la que Es la codificación Como natural Que tienen todas las cosas ahora Y que es una compresión mínima Para poder sacar Un video de calidad Alta Entonces ¿Qué estamos diciendo? Que el rendimiento Del computador Va a ser mucho menor Al poder procesar Las imágenes De esta cámara No como la De la C520 Que no tiene Un procesador De H.264 Por lo tanto Tenía que pasar Por la codificación Más alta Y por lo tanto Si había Un exceso De movimiento Muy grande Se laggeaba Se pegaba Se tropeaba O se petaba Como le quieran decir En su país Pero con esta No debería suceder ¿Ya? Porque tiene esta compresión Y que eso hace Obviamente Que consuma mucho menos recursos Pero obtengo un video Mucho más de calidad ¿Ya? Tenemos que Bueno Ya lo dijimos Full HD En 1080 Esto es lo maravilloso Mire viejo Saca fotos Instantáneas Hermano En 15 megapíxeles O sea El celular Hasta de la más Última generación Creo Te está sacando Ya con la cámara Trasera Cámaras en 15 megapíxeles Y esta webcam Ya de por si Viene por defecto Con esta Resolución Maravilloso ¿Ya? Exquisito O sea Me voy a sacar Unas fotos Súper ricas Hueonas Muy sexy Para ustedes Hueonas Con esta cámara Así que no vengan Con hueonas Esto lo encontré Maravilloso Genial Hueonas Hipié con esta hueá ¿Qué es el AF? Tiene enfoque automático Tiene enfoque automático La cámara de por si Trae un lente Que bueno No se logra apreciar muy bien Porque por esta mierda Yo no logré sacar nunca Porque venía muy pegada Se ve un poco feo Trae un lente Car size El lente Car size Es el lente Más utilizado Por las cámaras Hoy en día Es el lente Más pro que hay Por lo tanto Con este Enfoque automático De 20 pasos Que tiene Significa que Si yo me muevo O hago movimientos Violentos O lo que sea Delante de la cámara La cámara No tropea No laggea No debería hacer Nada Debería tomar Un movimiento fluido Y constante Con esto Y además Que si yo me alejo O hago cualquier cosa Debería verme nítido Igualmente ¿Ya? Así que Exquisito Y por último El doble micrófono Que es como La característica Más notable De la cámara Porque se nota Inmediatamente El par de Perdón El par de micrófonos Acá Que tiene Uno a cada lado Y bueno La resolución Paronámica Que tiene la cámara ¿Ya? De por sí Otras características Que también son Muy buenas Bueno Aquí obviamente Que tenemos El Tenemos Twitter Facebook Y Youtube ¿Ya? Con la resolución Les dije que esto Era como Lo ¿Cómo podemos decirlo? Como lo estándar Que hay hoy en día ¿Ya? En tema de resolución En tema de compresión Y esta cámara De por sí Lo trae ¿Ya? Y acá tenemos Unas fotos Del enfoque automático Ya bastante Chopeado Porque nunca te voy a ver Tan frisado En una cámara Pero bueno Y bueno Otras características Que trae Trae un clip Que es compatible Hasta con trípodes O sea Trae un clip De goma Ya que es mucho Más robusto Que el de la C20 Ya que vamos a hacer Una comparación Ahí más rato Con esta Esta trae un clip Sí, de goma Pero este solamente Tiene una sujeción Y nada más Todo el soporte Todo el peso De la cámara Se lo lleva La misma cámara En la parte de abajo ¿Ya? Por lo tanto Yo coloco esto Afirmado en mi computador Y esto en la parte trasera Se afirma Pero este trae un clip Por lo tanto El clip debería ser Obviamente De la mayor cantidad Del peso Y no debería Porque tener Mayor problema Y bueno A ver Las letras Están muy chicas No creo que logran Leer nada conmigo Pero bueno Aquí están Las especificaciones técnicas De alguna de las cámaras ¿Ya? Si se dan cuenta Nosotros tenemos La última La C20 Que es la que está Acá al final Que trae casi todo ¿Ya? Y trae una tecnología Full Glass Que hace que los colores La definición de la imagen Y todo Se vea muchísimo más nítido Más adelante En el video Vamos a hacer un testing De la cámara Debería haberme Mucho más sexy La idea Es tratar de hacer un testing Con las dos cámaras ¿Ya? Con la que ya tengo Y con esta nueva Que me acabo de comprar ¿Ya? Y bueno Tenemos Bueno Autofocus Ya La tecnología El lente estándar Hay Para algunos videos Para algunas aplicaciones La cámara va a funcionar En 720 Para otra Va a funcionar En 1080 Yo creo que para los streams Esto va a estar buenísimo Porque voy a poder trabajar En 1080 ¿Vale? Vamos a hacer el unboxing Ya que es lo que venimos A sacar Esta puta hueva Vamos a ocupar Nuestra famosa tijera De colegio No encontré otra cosa Para poder cortar esto Ahora que en realidad No tiene mucho que cortar Tengo que cortar Tres winch Acá en la parte Superior Nada más Ya No Pero este es Yo encuentro que es como Una inversión buena Para el canal Sí porque van a poder verme Mucho mejor Para que logren ver Una imagen más nítida Eso es todo Quiero mejorar la calidad Que me vea más nítido Menos borroso Y que no tengamos Esos problemas Que hemos tenido En los últimos streams En los cuales Ustedes de repente Me han dicho Oye sabes que Te ves demasiado oscuro O te ves muy negro O bueno No Te he quemado Pero Pasa Ya Entonces la idea Es que con esta cámara Mejoremos todo eso Y además que tengo Una sorpresita Ya Vamos al grano Dejemos de darnos Tanta vuelta Esto es lo que trae La caja por dentro Ya Bueno La cámara de por sí Que viene ahí Y una sala de cables Que viene por acá Bueno Esto es como natural Me estoy haciendo Muy fanboy de Longitech Tengo Mouse Longitech Que me regalaron Para navidad No le hice un boxing Ya porque no valía Mucho la pena Le vi Tengo mi cámara De 720 Longitech Ahora tengo mi cámara De 1080 Bueno Muy fanboy de la marca Buenísima A mi me encanta Longitech Porque los productos Que hacen son buenísimos Duran mucho Eso es como algo Súper rescatable Por lo menos para mi De que las cosas Duren harto O sea Como que si uno compra algo Que te duren No de por vida Pero que te duren Un buen rato Y bueno Aquí viene la cámara Aquí viene un manual colgando Ok Esto es como la guay Menos prolita del mundo Que te coloquen Un manual colgando aquí Bueno Este es el típico manual Que nadie lee Bueno Aquí Te indican Como colocar el Soporte en la cámara Ahí como afirmarla Como ocuparla Como colocarla en un trípode Ya que es lo que les decía yo Como instalarla Bueno Que esto no tiene Mucha instalación Que digamos Hay que bajar el software Igual que todas las cosas De Logitech Que hay que bajarla de la página Y eso No trae nada Y bueno Vamos al grano Sacar la fucking cámara Una vuelta y media Para poder sacar una cámara Esta es la peor parte De todo el unboxing Tratado de sacar esta cosa A mi me encanta Como Logitech Envasa las cosas Si porque No se Se preocupan Le ponen un diseño A la caja No te colocan Una caja vacía Si Te hace como Todo más bonito Como que lo hace Más armonioso El hecho de De tener Como un producto nuevo Y aquí tenemos La cámara Mira que maravilla De cámara Hermano Bueno Esta es la Logitech Chicos Se la presento Logitech C 920 Full HD Ahí está HD 1080p Logitech Bueno Bueno Esta es la característica Más grande Comparada con la otra Que son sus Dos micrófonos Ya Bueno Su cable Todo esto Y bueno El robusto clip Que trae abajo Mira vamos a hacer La comparación Con la C20 Que tengo de al lado Ahí tengo mis dos cámaras Esta es más robusta Si Un poco más Grandota Creo Pero es de C20 Con un micrófono Esta trae solamente Un micrófono Se escucha monofónico Y en cambio Esta se escucha en estéreo Ya 1080p King 720p Un clip No muy robusto Si yo lo cierro Ya Con suerte se ve Muy flaquito Y este trae uno más Grosso Bueno Vamos a sacarle El envase Y bueno chicos Mira La característica principal Es esta Mira En este trípode En el cual tengo Instalada la cámara Puedo colocar esta cámara También La puedes cambiar Mira Trae para colocarle Un trípode O sea Trae De por si El tornillo La parte donde va El tornillo Para poder conectarla Maravilloso Y yo puedo ponerla Como estaba Y lo otro Que viene el resto Del clip Yo lo abro Y viene el resto Del clip Muy robusto Comparada con la Con la otra Si yo la Vamos a hacer De nuevo la comparación Muy robusta Son casi del mismo modelo Pero esta es muchísimo Más grande Y esta es muchísimo Más delgada Ya Ahí están las dos cámaras Vamos a ocupar las dos La idea es dejar De esta de principal Y esta de secundaria Ya Y bueno En realidad Con las dos Nos vamos a ver Me voy a ver exquisito Las dos Vamos a ocupar En simultáneo Para distintas cosas Porque estoy teniendo Algunos problemas Con algunos juegos Por ejemplo Que se me están Tildando Mediocard Y otros Que me están Consumiendo más FPS Y la idea Es que se vean Muchísimos más sensuales Y esa es la idea Y vamos a ver Si con estas cámaras Podemos lograr Venos más sensuales A ver si tiene algo más Ah Mira Maravilloso Maravilloso Miren Maravilloso Y bien chicos Ya estamos aquí En el testing scene De la cámara C920 De Logitech Justo a la C270 Si me equivoqué En todo el día Tener a la C270 El modelo No a la C520 Es otro modelo O a mi lado izquierdo En realidad De lo que yo estoy Mirando en la pantalla Tendría la C920 Y al lado derecho Tendría la C270 720 por un lado No 720 por un lado Y 1080 por el otro Hay grandes diferencias Se están notando Ahora Al mismo tiempo Bueno ¿Cuáles son prácticamente Algunas de las diferencias? Bueno La C920 Que es la que estoy En el lado izquierdo Se ve más paranámico Ya eso es una diferencia Comparado con la C270 Que tengo acá Al otro lado Que se está viendo En 480 O en 720 Máximo Y se ve como muy cerca Con mucho zoom Siendo que la configuración De la misma cámara No tiene una puta caga de zoom Ya Está diciendo Se nota el tiro De lo panorámico De la HD Bueno ¿Cuál es la otra diferencia? Bueno Se están fijando Una está con más cargada Contraste La del lado de acá Y en cambio La otra No está tan cargada Sino que está mostrando Los colores naturales O normales De la pieza De mi pieza Y No está reforzando luz Ya En cambio La C270 Tiene como Un refuerzo de luz O está dando Un refuerzo de luz Que es el problema Que es como que se plantaba O sea O tengo muy poca luz Y me veo horriblemente oscuro O muy negro Casi nada Y la otra Es que O todavía así Por ejemplo En un lugar demasiado iluminado Me veo muy blanco ¿Veis? Así como que resalta Maseo los blancos Y es como un tilde Que me imagino Que debe estar pasando Por el luz Ya La 920 Que está nueva Lado de acá No tiene ningún tilde De partida Hace autoenfoque Ya La fluidez También del leonaje Ya Si se dan cuenta La 270 Me estáis viendo Como algo Como un poquito Más robótico Mira si yo me muevo Los movimientos De acá De la 920 Son más fluidos Que los de la 270 Que están al lado de acá Ya Si se dan cuenta Mira si yo me muevo De lado a lado De lado a lado Con movimientos Algo bruscos ¿Ya? La 270 Tiende como Tiene un poco de lag Como un poco de freeze Como que Al moverme Yo muy violentamente Como que Y eso es por el procesamiento Ese es el procesador H260 Que les he explicado Anteriormente Hace de que El computador Consuma mucho menos Para poder tener Una fluidez de imagen Sobre todo Con movimientos Bastante violentos ¿Ya? En cambio La 270 No lo trae Por lo tanto Por eso me veo Como algo Un poquito más Más Pegado Podríamos decirlo Y no tan fluido Me veo igual Pero no tan fluido En cambio Con la 920 Me estoy viendo Completamente fluido Incluso si te están dando cuenta De un detalle La 270 Me toma todo El contorno O sea Todo lo que Yo como persona Y el fondo Que está acá atrás Me lo toma Con igual nitidez Si se dan cuenta En la 920 Que está al lado de acá Me toma a mí como persona Pero el fondo Le da como una especie de Le baja la intensidad De la De la nitidez Y hace que yo Me vea más Nítido Siempre que estoy En primera persona Y el fondo Se ve como un poco Más blur ¿Ya? Como un poco más Más borroso ¿Ya? Así que Es una gran ventaja Si queremos hablar De efectos O de cosas La cámara La 920 Está muy bien La 270 Es como Ya se está notando Dentro de todo Un poco lo básico ¿Ya? Lo otro Como les digo Muestra colores naturales A la cámara ¿Ya? No tengo que hacer Refuerzos de luz Si yo Ocupa Yo ya hice un par de pruebas Que se las puedo mostrar A continuación Con poca luz Con mucha luz O con luz normal ¿Ya? Las pruebas Están hechas Por ejemplo La primera que voy a mostrar Ahora Está hecha Con Está hecha Perdón Sin luz Si no hay luz No hay luz Ni de la cortina O sea No está abierta En la cortina Con la luz del sol Ni tampoco Está encendida La luz Que está arriba En el techo ¿Ya? Por lo tanto No hay iluminación Solamente como lo natural Si se dan cuenta La 920 No fuerza la imagen Para poder Seguirme mostrando Normalmente En cambio La 270 Si hay como un poco De esfuerzo Para poder mostrar Mejor la imagen Y me sigo viendo Yo O la parte de mi cara Mucho más clara Y eso es como Un problema Que les digo Grande ¿Ya? O si no Perfectamente En otro entorno Por ejemplo Como estaba abajo Contra luz Me veo completamente negro Y eso es Un gran problema Si tengo que grabar Como a contraludo Que tengo que buscar Un ángulo Creo que pasa Con todas las cámaras Pero con esta Se intensifica un poco más Y con la Y esta Una otra toma Que les voy a mostrar ahora Estoy con luz ¿Ya? Muy parecido A lo que estoy ahora Pero con un poquito De luz natural Más un poco De la que está en el techo Ambas imágenes Se muestra Por ejemplo La 920 Se ve muy bien No hay ningún problema En cambio La 270 Está teniendo como Un pequeño problema Con el asunto De la carga de luz ¿Ya? Y me estoy viendo Más blanco De lo normal Ya la fluidez Y la imagen O sea Yo ahora estoy haciendo Varios movimientos Lo estoy haciendo a propósito Justamente para Que ustedes vayan viendo El hecho de que Quizás Hay algunos movimientos Mira por ejemplo Si yo hago esto En la 270 Mira Se queda como Un poco blur Un poco borroso Mis manos En cambio En la 920 No pasa nada Me muestra El movimiento natural De mis manos No hay ningún problema En este momento El audio Que están escuchando Es de la cámara 920 Estoy sin el micrófono auxiliar Tampoco no tengo Ningún headset En ninguna parte Así que Estoy con el audio Normal para probarlo Ahora voy a hacer La comparación De audio Para la 270 La 270 Tiene un micrófono En mono ¿Ya? Esto que estoy grabando Está en estéreo ¿Ya? Por lo tanto Debería haber una diferencia Más o menos grande De audio También aparte de la imagen Así que voy a desactivar El de la 920 Y voy a activar El de la 270 Para que vayan viendo La diferencia Y ahora estamos con La de la 270 ¿Ya? Quizás a lo mejor Se estoy escuchando Un poco Más fuerte De lo que yo me estaba Escuchando anteriormente Pero porque es solamente Un micrófono Estoy monofónico No estoy en estéreo ¿Ya? Y no estoy sin cancelación De ruido también Porque recuerden Que la 920 Trae cancelación De ruido de por sí Y por lo tanto La 270 No lo trae Así que se escucha directo Y si pasa un auto O si ladra un perro O lo que hay Al de mi alrededor La cámara lo va a tomar ¿Ya? Porque no tiene reducción De ruido Y vamos a tener Muchísimas ventajas Con esta cámara De imagen De sonido De todo Así que Por el momento Voy a dejar hasta acá La comparación Y voy a pasar A despedir el video Con la cámara nueva Obviamente Y bueno chicos Aquí estamos de vuelta Con la 920 Funcionando sola ¿Sí? Que es la idea Bueno Ya se deben estar fijando Algunas características Así como Muy A lo loco A lo grande Se están fijando Mi imagen Se está viendo Como Se ve más nítida Que el fondo Y el fondo Le da como un efecto De blurring Genial A mi me encanta Muy bueno También el sonido De la cámara Que es en estéreo Y con reducción De ruido Y eso Lo encuentro Fascinante Para una cámara Para una webcam Como mucho pedir Y que la cámara Es la primera Gran inversión Se vienen otras más Y todo Por mostrarle Una mejor calidad De video Y de material A ustedes chicos Todo es por ustedes Y para ustedes Ustedes saben Que esto funciona así Y bueno Y bueno Dejamos hasta acá El unboxing chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Con comparación Con testeo de micrófono Con las dos cámaras Que las voy a seguir Ocupando Tal cual No voy a desechar ninguna Y bueno La idea es ir mejorando La idea es Y también De compartir con ustedes Cada una de las cosas Que voy logrando Para el canal La idea es que Ustedes también Sean parte de esto Así que vamos a dejar Este video Si les gusta Obviamente Y les encantó Vayan dejando su like Ayuda muchísimo Muchísimo Y también Vayan compartiendo Con sus amigos Para que vayan Viendo las comparaciones Entre una y otra cámara Por si se quieren Comprar una o la otra Ya tenemos una prueba Y un testeo Y también Por supuesto Vayan dejando su comentario Aquí en la caja De comentarios Saber que tal Le pareció Esta nueva cámara Que nos va a acompañar Ahora Todo el resto Del 2017 Así que Nos vemos En el próximo Unboxing Si está Si hay alguno Por ahí Ganado el canal De los Belly Games Nos vemos Hasta la próxima Chicos ¡Chau!